El director de tránsito de Monterrey, Gerardo Gloria Juárez, impartió un curso sobre vialidad a empleados del Centro Internacional de Negocios Intermex. La empresa organizó la Semana de la Salud que incluyó la ponencia del funcionario y que se dio en el marco del Día Internacional de la Seguridad Vial. El objetivo es crear conciencia para disminuir hechos de tránsito en la ciudad y fomentar la cultura vial. El director invitó a los asistentes a leer el reglamento de tránsito homologado y a conocer y respetar las señales viales. Agregó que la señalética nos ayuda a controlar la vialidad y auxiliar al departamento de tránsito porque no se puede tener un oficial en cada esquina para hacer cumplir el reglamento.